Mucha gente y muchos héroes hemos tenido a lo largo de esta pandemia. Gente que ha salido a trabajar, a cuidarnos. Tal vez los más obvios y a los que agradecemos todos los días es a nuestros médicos, enfermeras, al personal del sistema de salud. Pero muchos otros héroes y heroínas también están en las calles tratando de que podamos estar en nuestra casa cuidándolos. Un ejemplo de ello son los recicladores, que hacen una función ecológica, social y económica fundamental para nuestra sociedad. En esta época de pandemia y antes de irnos de nuestras casas, cuando podamos volver a salir, no podemos volver a salir a los mismos hábitos de vida de siempre. Si queremos cuidarnos mejor, cuidar nuestro sistema de salud, pero también nuestro medio ambiente, tenemos que aprender a reciclar, a reutilizar, a saber exactamente, pongámonos ese reto, cómo se llama el reciclador o recicladora de nuestra calle. Saber quién es, quién necesita, pedirle que nos enseñe, cómo se separan los residuos debidamente en casa, cómo podemos entregarle debida y oportunamente la bolsa del material que vamos a reciclar y ojalá a reutilizar. Ese es parte de los cambios en los hábitos de vida que tenemos que lograr. A todos los recicladores y recicladoras de Bogotá, gracias por su trabajo. Gracias por enseñarnos a separar los residuos en la fuente. Gracias por enseñarnos a entregarles el material que debemos reciclar y ojalá reutilizar para la sostenibilidad de nuestro planeta, para la mejora de nuestros hábitos de vida en Bogotá.